Y me parece que lo de Pablo Iglesias, insisto, es un ejercicio de hipocresía y de genismo, porque lo que no nos puede exigir a los demás es que condenemos, que condenamos sin paliativos y cuando le corresponde a él o son de su ideología, emite todo tipo de justificaciones. Por tanto, que se levante de la mesa porque no se condena a la violencia por parte de Vox, a mí me parece un ejercicio de hipocresía por parte de Pablo Iglesias, cuando hemos visto que se incendiaron y se intentaron incendiar las calles de Madrid y lo han parado y que cuando, en lo de Vallecas, con el propio Vox. Por eso lo que digo es, me extraña que Pablo Iglesias se haya levantado de esa mesa porque Vox haya hecho exactamente lo mismo que hace él. Vox en este episodio ha hecho lo mismo que hace Podemos, negarlo cuando no le parece que sea conveniente condenar la violencia.